De que yo estudie, de que yo tenga las cosas para ir al colegio, o sea... Y mi viejo no hizo eso nunca, nunca se ocupó, o sea... Tampoco se lo recrimino, pero la verdad es que ella se puso mi vida al hombro cuando yo era chico, por eso la destaco y creo que es la única persona que voy a destacar. Le mando un beso, obviamente, a mi hermana, a mi sobrinita, que nació hace unos meses, es su primer día de la mujer, a Isabela, y a las mujeres importantes de mi vida, que son un montón, y a todas las mujeres de este país y de todo el mundo, les mando un beso muy grande. ¡Avance y lucho el agua! Bueno, voy a llorar igual, aviso. Bueno, es el primer año que no voy a la marcha, así que nada, este es un día muy importante para mí, lo lucho y lo represento desde acá. Nada, la persona más importante de mí es mi mamá, sin duda, ella y yo sabemos los momentos que pasamos, por las cosas que pasamos. Uy, la puta madre. Nada, es una persona que admiro sin duda, es una guerrera de la vida, una luchadora. Paso por muchas cosas en la vida, muchas cosas, sola, conmigo, así que la de las mujeres más importantes de mi vida son mi mamá y yo, claramente. Así que nada, eso, mi mamá le mando un beso enorme, la amo con todo mi corazón y nada, es la que salen un montón. Y nada, este día listo para ella, sin duda. Bueno, las personas para mí más importantes, las mujeres de mi vida son mi mamá y mi hermana. Yo con mi familia tengo la suerte de llevarme muy bien, de tener mucha confianza. Mi mamá es como, siempre que estoy como triste o siento algo que estoy en un momento en el que estoy muy sensible o algo, sé que ella siempre está para mí, pase lo que pase. Esa incondicionalidad que uno siente con la madre, es algo increíble. Sabés que pase lo que pase va a estar para vos siempre, sin importar qué hagas, qué no hagas, qué no te está yendo, bien, mal. Y yo con mi mamá siento algo así, siento que ella va a estar para mí y está para mí en todos los momentos de mi vida. En los buenos, en los malos, cuando te equivocás, cuando no, cuando te está yendo bien, cuando te está yendo mal. Y... Ay, gracias. Este... Yo la extraño mucho ahora, como todos los que estamos acá, y me pone muy feliz recordarla en este momento. Y mi hermana, que... También. Con mi hermana tengo una relación muy especial. Este... Estoy muy agradecido de que seamos como seamos. Ella tiene 15, cumplió justo antes de entrar. Y... Y nada, ya... Entra ayer hoy, yo la extraño mucho. Este... Estamos en un momento, yo estoy en un momento muy sensible, y me pone feliz. Es como una caricia al alma recordar este momento así, y pensarlas en este momento. Las extraño mucho, las quiero mucho a las dos, y son mi mamá y mi hermana las dos mujeres más importantes de mi vida. Y para siempre. Bueno... Eh... La mujer más importante para mí en mi vida, por suerte ustedes que son parte de una etapa bastante importante, que es esta para todos, la conocieron. Es mi vieja, que entró, ya saben varios que... Nada, yo probé a mi viejo cuando era chico, o sea, tenía 12 por ahí. Tengo... Somos cuatro hermanos, todos muy seguidos. Y bueno, la realidad que... Ella se puso la familia al hombro totalmente. Hubo apoyo de todo el resto de mi familia, de mis abuelos, mis tíos, etcétera, pero... Ella con cuatro hijos, todos adolescentes, la luchó mal, como dice Joe, era una persona que se levantaba muy temprano, se acostaba muy tarde. Una persona súper, súper laburadora. Y nunca nos dejó de dar cariño, o sea, siempre hizo todo, 24-7 para nosotros, totalmente. Laburó y en un momento que no estaba laburando, estaba con nosotros, y estaba laburando para nosotros, o sea, realmente con mi vieja es una cosa que... Es increíble. Es una persona súper fuerte, súper fuerte. Y le agradezco también mucho que me enseñó muchas cosas. Yo todo lo que considero que tengo bueno, que he aprendido, lo aprendí de ella, ya se lo dije, y con eso que me dio, a mí personalmente siempre me permitió, me dio la libertad de poder hacerle lo que yo quería. O sea, ella nunca me detuvo en nada, nunca me cortó un sueño, una idea loca, nada, todo lo que yo le propuse, le conté que quería hacer, las cosas que me quería mandar, un poco como contaba Mauro, que tiene esas diferencias, pero ella siempre, bueno, confío, confío, y creo que por suerte tú, se lo puede mostrar. que con lo que ella me enseñó, puede lograr cosas muy piores. Y, bueno, nada, mi vieja es la persona más importante, realmente le agradezco todo, la vida en sí, que es lo más importante que tenemos. Y bueno, también quiero, yo soy un poco frío, demostrativo con ella, aunque ella sabe que la amo, y, bueno, mandarle un beso grande, y también, obviamente, a mi hermana, que tampoco es un caracol, es una mujerasa total, Cata, y a mi abuela y a mi tía también, Paqui, les quiero mandar un beso grande. Gracias. La mujer que más admiro es mi mamá, es una mujer, la mujer más fuerte, valiente y luchadora que conozco, es la que me apoya en todo, la que me da todo, nada, la admiro un montón, sé que me está mirando, y que está re contenta de verme, espero que esté bien, y, le mando un beso a todas las mujeres, a todas las mujeres que están luchando, a todas las mujeres, que están pasando por algo, tienen que ser fuertes siempre, y siempre se va a poder salir adelante, nunca se arruinar. Bueno, creo que ya saben la mayoría, que la mujer más importante en mi vida, es mi mamá, me crió sola, hizo de madre y padre a la vez, la admiro un montón, siempre me apoyó en todas mis locuras, en mis sueños, tengo un vínculo muy cercano a ella, porque somos las dos, o sea, es como, es lo único que tengo, mi mamá es algo hermoso, le cuento todo, la llamo a cualquier hora, y siempre me atiende, siempre está para mí, la extraño un montón, extraño sus abrazos, extraño acostarme con ella en la cama, charlar, contarles mis cosas, bailar juntas, de verdad, tenemos un vínculo muy lindo, es una luchadora, pasó por todas, pasó por muchas cosas, es una mujer muy fuerte, muy valiente, que me da mucha fortaleza a mí, en seguir adelante, y en siempre, las cosas que me propongo, ir hacia adelante, y lograrlas, de verdad, mamá, te amo, gracias por todo lo que me diste, y por lo que me das día a día, te exerco un montón, y feliz día a todas las mujeres, les mandamos un beso, y no se queden en lugares, donde no son felices, estamos acá de paso, y acuérdense que siempre, pueden salir adelante, siempre, 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 las quiero mucho, mujeres, feliz día, bueno, la persona más importante para mí, también es mi mamá, no se lo digo mucho, soy como un poco dura con eso, quizás la trato medio mal, no porque quiera, sino porque me sale, y siempre ella es la que estuvo para mí, siempre la que confió en mí, en todo, nunca me juzgó en nada, y quizás otras personas que sí, me juzgaban, o no confiaban en mí, les daba más cariño, y a ellas como que, no, siempre ponía una pared, me arrepiento un poco, pero nada, la amo mucho, no se lo digo nunca, así que nada, eso, mi hermana también, es como todo para mí, espero que sea muy feliz, y nada, para todas las mujeres, brillen, que nadie les apague eso, sean felices, hagan lo que quieran, no, no te pongan trabas de nada, porque si quieren algo, lo van a cumplir, y nada, mucha fuerza para todas. Ah, ponen, ponen, y un saludo para mi tía, que hoy es su cumpleaños, y también saluda la mujer. Bueno, yo no voy a, posta, porque no puedo, no voy a entrar en detalles, porque no voy a poder hablar, voy a llorar, mal pedo, o sea, no, obviamente, mis hijas, están allá arriba, priori, priori total, mi vieja también, lo que pasa que, nada, si empiezo a hablar de mi vieja, se pueden cagar de risa, llorar, esto, porque mi vieja, por, por, por darnos todo, tomó muchas decisiones, la gorda hizo todo para el orto, mi vida, te amo, gracias, sí, gorda, hiciste todo para el ojete, pero bueno, hizo todo para el, sí, hizo todo para el culo, mi amor, o sea, nada, hizo de mamá, de papá, pero en, en las decisiones, ay gorda, nada, divina, igual, siempre estuvo, a full y todo, pero sí, se mandó 3 millones de cagadas, en la vida, en mi vida, contaba una, contaba una, 3 millones de cagadas, estuvo al orto, mi amor, pero bueno, pero salimos adelante, y todo súper bien, a mi hermana la admiro un montón, porque la verdad que tuvimos una infancia dura, con todas estas, bueno, mi viejo, que no vivía con nosotros, y no digo que se borró, con mi papá está todo bien, pero era, económicamente y todo eso, me dio que no estuvo, y mi vieja, bueno, ahí es donde hizo, para darnos todo, se metía en cualquier pelotudez, créditos, viste, todas esas pelotudes, claro, cuando, cuando se murió, no sabés lo que fue, digo, boludo, había sacado un crédito, no, 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 ojalá, no, ojalá, faltaban dos cuotas, nada más de un crédito, que te lo perdonan cuando te moriste, ¿te das cuenta? digo, podríamos sacar un crédito dos minutos antes, y los cagábamos, pero bueno, no, 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 pero bueno, no, pero bueno, no, se la revancó la gorda una capa, y mi hermana, nada, mi hermana una capa, salió adelante, estudió, yendo a caminar, privándose de cosas, no, una capa, una perseverancia total, que hoy me está ayudando, y me ayudó un montón, así que nada, la amo, y bueno, nada, y eso, un poco todo, decirle a las mujeres hoy, porque nada, yo hablo mucho con las mujeres, y hay un montón de minas que se están bancando cualquiera, porque nos enseñaron en la vida que nos teníamos que bancar todos, sobre todo a nuestra generación, y más atrás todavía, y bueno, nada, eso, que no es fácil tampoco salir, que traten de no depender nunca económicamente, o sea, siempre traten de tener, este, su salida aparte, no se relajen con eso, no, dejá que yo te banque, vos cuidás a mis hijos, la chota, los hijos los cuidamos los dos, y laburen, porque mañana te pegan una patada en el orto, y te dejan en pelota, muy bien, así que nada, traten de no depender económicamente, traten de no depender emocionalmente, o sea, lo que dijo Furia, lo que, te tratan para el orto, te ningunean, que se yo, que se vayan a cagar, es así, pidan ayuda, si no pueden salir, pidan ayuda, ayuda amigas, ayuda de institución, pidan ayuda, y nada, las amo a todas las mujeres, salgamos todas adelante, juntas, y ganemos gran hermano, la concha del ser humano. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!